Diana Espérate Me tienes que pasar tu... Tienes el mismo nombre Te has conectado con Twitch Vale, pues un segundito Pipo, 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 poropi, poropi A ver, eh... Regalar cofre Vale, aquí estás Aquí tienes tu cofrecito Un poquito Voy a mirar que esté todo en su sitio En efecto Aquí lo tienes Me tengo que poner Lo de... En la... En lo que es la pantalla que tengo aquí Para ver qué sale ¿Sabes? Porque si no voy perdidísimo Tengo que tabular para saber qué está pasando Fijo que es un susto o algo Vale 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 Sale porque no... Ahora digo no escucho el juego Qué raro Alóóóóóóóóóóóóo Coño, hola ¿Y tanto? Si luego está le damos Y si no por la noche Totalmente Buen profe Profit Buen provecho ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No me funciona la B Ayuda Ay Soy experto en desaparecer No Yo soy el experto en desaparecer Vale Más vigor Mucho vigor Y regeneración de vigor Esto es lo que más Me Me reventa El conjunto de tirador Pierdo mucha vida Bueno realmente lo que necesito solamente son las fotos ¿Qué fue de ti? Cuénteme Cuénteme Coménteme un poco de su existencia Hace mucho que no hablamos Vale a ver Vale a ver Abre esto por aquí ¿Qué tengo en el inventario? Esto Vale A ver lo que voy a hacer Es poner aquí La página esta La página esta Y de aquí Aquí si que me tiene que dejar hacer esto He ido He ido He ido He ido De server en servidor de rol Y ahora estoy ayudando como soporte En uno Que Se ultraen un tiempo ¿Y de qué trata? ¿De qué juego? ¿Red Dead o...? Me imagino No sé si al final pudiste cambiar lo del PC Que me acuerdo Que era una putada en tu caso Tengo que estar con el móvil ¿Y dónde cojones estará el móvil? ¿Y dónde cojones estará el móvil? ¿Y dónde cojones estará el móvil? ¿Qué pasa? ¿Estás contento? ¿Qué pasa, Emilio? ¿Qué pasa, Emilio? Todo por el lino. ¿Qué? 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 Vale, esto por aquí No Esto por allá No, que eran dos O eran tres Eran dos Ok Ok Pichó la bomba No Vale, pilla todo Vale, por ahora Recicla esto, recicla esto Vale Hostia ¿Vas con mucho retraso En el directo O O estás haciendo algo Y entonces Puedes contestar cada bastante ¿Qué espada es esta? Ah Vale Vale Pillo todo esto Estaba haciendo algo Y escribo lento Vale, vale Me he rayado digo Hostia Ha contestado algo Que le he preguntado Hace varios minutos Si no Pero yo ya sabes Que en general Cuando tiene que ver con Con gente Yo prefiero Desligarme tanto De decir Mira tengo Este equipo Porque creo Abiertamente Que si no hay dinero De por medio La gran mayoría De gente No Dejémoslo en que No hace bien Su trabajo Dejémoslo en que No 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 Fíjate Fíjate Tú Podía Venir por aquí Directamente Por eso Por eso Por eso mismo Lo digo Que El tiempo Ya Me Me ha dejado Entrever Que Que por el amor Al arte Normalmente No se suele Hacer La gran mayoría De cosas La poca gente Que sí Que lo hace Muchas veces Somos los que Los que comemos La La mierda Así que Yo Yo en lo personal Es por lo que No suelo trabajar Con la peña Porque O se Cansan Más rápido O A la mínima Que Consigo Una oportunidad Mejor De hecho De hecho Hemos Hemos vivido Un montón De Situaciones Así Voy a Preguntar A una Persona Una cosa Espérate De hecho La Esa La Esa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.